hola amigos bienvenidos a un nuevo capítulo del canal hoy quiero mostrarles una luz que compré la compré por aliexpress tiene que ver más que nada con la visibilidad que a nosotros los motociclistas nos importa en la calle ya que muchas veces en la noche o cuando hay niebla o también cuando no cuando llueve somos poco visibles a pesar de que las chaquetas vienen con reflectantes y la mayoría de las luces las perdón las motocicletas actuales vienen con luces led a veces no suele ser suficiente o también nos puede servir en caso de que tengamos una falla en la luz led de nuestra motocicleta y para tener ahí un respaldo en el cual apoyarnos en ese momento bueno la luz consiste en esta que tengo aquí en mi mano esta lucecita viene bueno viene en este formato en una bolsita ya viene con un velcro que yo ya se lo pegué al casco pero se los voy a mostrar a continuación ya en mi casco ya la probé y la verdad se ve bastante bien en la noche y económica viene con batería recargable que es súper importante y súper práctico digamos ya no hay que estar comprándole pilas ni triple a ni doble a ni ninguna de esas cosas que de repente da mucha lata ya viene con su cable usb para cargarla ahí está la luz para que la vean bien ya viene con tres modos y ahí viene con un velcro viene con una tapita que si la pueden ver acá viene con una tapita que que es como plástica ya que dice que es resistente al agua y no deberíamos tener absolutamente ningún problema ya entonces en esta en esta luz se pega en la parte trasera del casco miren para que vean también viene curva ya estéticamente se ve súper bien así que no se ve súper bien no no se ve ni feo ni ni tampoco se ve muy grande calza preciso ya ahora les voy a mostrar la iluminación que viene tenemos tres modos de iluminación la primera es fija y otras dos que son intermitentes ya hay una y una que va cambiando lado a lado esas son las tres tipos de iluminación que tenemos para el casco ya y la tercera es para apagar ahora les voy a mostrar cómo se pone en el casco aquí está el casco aquí como vemos viene el velcro que viene con un 3m que se y queda súper fijo el casco no se mueve con absolutamente con nada y acá tenemos si se dan cuenta viene una apertura que es para la parte de la la parte que donde se carga la luz la verdad no tengo no no entendí muy bien para qué servía eso yo creo que es para más que nada para no maltratar la goma porque como viene por este lado no no era necesario y bueno acá va fija ahí ustedes la pueden fijar en su casco como como ustedes quieran o sea cada uno y si se dan cuenta estéticamente no molesta en nada no pesa prácticamente nada debe pesar unos 50 gramos no creo que más que eso y bueno ahí está para que la vean un poco más de lejos y se ve de la parte trasera bastante bastante claro ya una luz led bastante luminosa pero es discreta la verdad no es algo que tú lo miras fijo y no te deja ciego nada y como viene con protección al agua también la podemos usar en los días de lluvia les voy a mostrar ahora unas imágenes para que lo puedan ver con él ya con la luz apagada y bueno los dejo para que vean cómo se ve en la oscuridad la luz apagada bien amigos así es como entonces terminamos este vídeo espero les haya quedado claro el uso y de qué consiste la luz que compré más que nada quería compartir con ustedes la compra y en una de esas se motivan a comprarla o la consideran necesario como pueden ver ahí está funcionando perfecto sin ningún problema y eso más que nada era complementar un poquito la seguridad para que seamos más visibles en la noche y en días de lluvia o en cualquier ocasión que sea necesaria así que gracias por ver el vídeo si te gustó dale like y nos estamos viendo en un próximo vídeo gracias nos vemos y y y y